de Buenos Días Perú con el doctor Ricardo Coloma, él es cardiólogo intervencionista quien nos va a hablar y nos va a dar detalles del procedimiento al que ha sido sometido el alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, y también nos va a explicar un poco cuáles son los síntomas y las situaciones en las que tenemos que estar alertas ante un probable infarto. Doctor Coloma, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, más bien, por la invitación. Bueno, el señor Castañeda, nuestro alcalde, tuvo, refieren un infarto, pero según yo tengo entendido, él fue evaluado porque sintió molestias al corazón y llegó en un buen momento porque él tuvo la posibilidad de hacerse un diagnóstico a tiempo y fue sometido a lo que hemos visto en la entrevista, a un procedimiento que se llama angioplastía. ¿Qué significa? Los cardiólogos intervencionistas, en el cual pertenezco al grupo de ellos, hacemos este procedimiento que consiste en meter catéteres especiales a través de las arterias, ya sea por radial o por la pierna, llegar al corazón y a través de una sustancia de contraste inyectar y ver las zonas donde están obstruidas. Una vez que detectamos la zona obstruida, pasamos una guía, que es un alambrecito, atravesamos la lesión obstruida, pasamos un balón y encima después colocamos una malla metálica, que es el que ha sido sometido. A él se le ha colocado dos stents. Esas mallas metálicas son stents que permiten que la arteria esté dilatada. Y todo esto sin necesidad de abrir el pecho. Exacto. Es una de las alternativas a la cirugía cardíaca. Es mucho más sencilla. La recuperación también es mucho más rápida. El paciente, inclusive, rápidamente puede salir de alta. En este caso, vieron ustedes, la recuperación ha sido rápida. A los dos días ya estaba en casa. Es un procedimiento, se puede decir, más seguro y sobre todo más importante en el caso de uno que haya tenido enfermedad del corazón. Lo interesante no solamente es saber que uno puede tener algo al corazón, sino saberlo detectar. Y para eso nosotros lo que llamamos son factores de riesgo. Claro, porque en el caso del alcalde, quizás hoy estaríamos narrando otra historia si no fuese porque él se percata justo a tiempo de que algo no estaba bien con su cuerpo. Exacto. Felizmente. Felizmente que él se pudo percatar. Probablemente haya estado sintiendo dolor de pecho o agitación, que son los síntomas más frecuentes de lo que llamamos la enfermedad cardíaca coronaria. Y que, como les comentaba, lo importante es descubrir que existe una serie de factores que condicionan a esto. El hecho de tener presión elevada, colesterol, diabetes, el hecho de fumar, sobrepeso, la falta de actividad física, todo eso condicionan a que la persona pueda desarrollar que poco a poco se vayan obstruyendo las arterias del corazón y en un momento dado es como una bomba de tiempo revienta y se obstruye una de las arterias y ese justamente es el infarto. Ahora, doctor, ¿en qué momento uno debe hacerse chequeos y controles para evitar justamente ser víctima de estas afecciones cardíacas? ¿Hay alguna edad específica en la que se debería hacer uno un chequeo para justamente evitar o prevenir, por ejemplo, el colesterol elevado o algún otro mal? No, es interesante la pregunta que me haces porque ya tengo muchos años de cardiólogo y lo que estamos descubriendo actualmente es que personas cada vez más jóvenes debutan con infarto. Y hago hincapié y la atención de que mucha gente y actualmente que está de moda la comida peruana, etcétera, estamos desarrollando un hábito que es nocivo, el comer... ¿Pero jóvenes desde qué edad más o menos? Hemos tenido infartos hasta de 24 años de edad. ¿24 años? Entonces, personas jóvenes y es muy frecuente ahora ver personas de 35, 40 años que ya están con un infarto. ¿Y eso es por el estilo de vida? Es por el estilo de vida, principalmente la comida, hábitos alimentarios nocivos, que es comer muchas grasas, alimentos que verdaderamente nos hacen mucho daño, grasas de origen animal principalmente. Lo otro es la falta de actividad física y una de las cosas que vemos con mucha frecuencia también es el estrés, que es algo muy importante. Nosotros atendemos pacientes que son taxistas, por ejemplo, y que permanentemente tienen que estar luchando el día a día para sobrevivir y eso llega muy frecuentemente a nuestros centros con un infarto. Ahora, doctor, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos sufriendo un infarto? Es decir, ¿cuáles son los síntomas? El dolor en el pecho, el adormecimiento del brazo, que son los síntomas más conocidos, pero ¿qué otros factores hay con los que la gente y nuestros televidentes se pueden dar cuenta de que están sufriendo esto? Los síntomas clásicos del infarto es el dolor de pecho agudo, ¿no? Es un dolor tipo opresivo, como si sintiéramos cuando comemos algo duro, seco y se nos atora de dentro, es un dolor tipo opresivo, como si sintiéramos una presión. Hay quienes dicen que hay estos gas, ¿no? Y no le hacen caso. Claro, muchas veces se confunde con problemas intestinales, la gente inclusive acude al gastroenterólogo, etcétera. Otra de las cosas es ese dolor a veces no solamente se queda en el pecho, sino se irradia muchas veces a la mandíbula o al brazo izquierdo. Y la sensación de falta de aire también es importante. Muchos pacientes inclusive van al dentista pensando que es un dolor de muela y no sabemos que es un dolor anginoso, que llamamos nosotros... ¿Cuánto tiempo duran estos síntomas? Generalmente cuando el infarto ocurre es agudo, ¿no? Es tan intenso que el paciente tiene que acudir o acude generalmente a un centro de referencia, atenderse. Se calcula que el dolor antes de producir el infarto es inmediato y dura 30, 40 minutos y ya hay que preocuparse cuando pasa de 5 minutos. Ahora, doctor, cuando una persona ha sido sometida a un procedimiento como el que ha sido sometido el alcalde Castañeda, ¿cómo es su recuperación? Es decir, ¿puede volver a retomar sus actividades con total normalidad? ¿Y cuánto tiempo pasa para que pueda retomar sus actividades y reincorporarse a su vida normal? Claro. Ese también es una de las ventajas de lo que es la angioplastía que ha sido sometido el alcalde, que rápidamente él puede retornar a sus actividades normales a la semana, ya está regresando a sus actividades normales. Teóricamente a las 48 horas ya podría ser alguna actividad física. La recuperación es inmediata. Pero igual va a tener que tomar algunas precauciones. Claro, algunas precauciones respecto a su estilo de vida, medicación que va a tener que tomar de por vida, ¿no? Y hay otras medicaciones que sí se toma un tiempo prudencial. Y sobre todo controlar todos esos factores por los cuales él fue sometido, ¿no? O sea, si él tenía presión elevada, colesterol, diabetes, sus hábitos nocivos, hay que cambiarlos, todo eso, el estilo de vida, ¿no? Es una pertencia para todos, en realidad, ¿no? Hacer más actividad física, estar un poco más relajados. En estos tiempos, la verdad es que nos cuesta exactamente estar relajados, dormir bien también. Un tema muy importante, ¿no? Las horas de sueño, ¿no? Porque sacrificar horas de sueño también leí hace poco en internet, que no es una fuente muy confiable para los médicos en algunos casos, que también afecta el tema coronario. Claro, se recomienda entre 6 a 8 horas diarias de sueño, ¿no? Y descansar bien, sobre todo. Así es, bueno, habrá que aprovechar entonces el feriado para descansar un poquito más. Doctor Coloma, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. 7 y 44 y nosotros seguimos con más información. Les contamos que...